Cuando llegaba libre el uruguayo Lodeiro después de la... Aquí está participando siempre, de cada ocasión. Ya para cerro, por el costado derecho, está el jugador Nahuel Chery. ...las facilidades que tuvo Boca en ese contraataque. Después de una pelota detenida en su favor, Banfield padeció el... Son los primeros segundos del partido aquí en la bombonera. El que se venía era Carritos Tevez, quería entregarla ya para Caleri. ¡Qué libre está Lodeiro! ¡Qué libre está Lodeiro! ¡Qué libre está Lodeiro! ¡La pelota para Beto Bolonia! Cuando llegaba libre el uruguayo Lodeiro después de la muy buena jugada... ...es Peruzzi. Otra vez ahora para el hábil Bentancur. Por el otro lado está Lodeiro. Buena de Caleri. Bentancur. Lodeiro en el área. Caleri, 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 Caleri. Peruzzi. Vale, 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 vale. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! Que le queda a Peruzzi que entraba en zona de definición. Esta es una buena descarga primero de Caleri, marcando el pase. Porque es clave Bentancur. Sigan la flecha de Bentancur. Aquí. Como encuentra el hueco en la espalda para descargar con Caleri. Caleri vuelve a marcarle el pase a Bentancur. Ensaya la volea. La violencia. Fíjense. Toca y va a buscar. Y va a abrir espacios. Y va a encontrarse otra vez en esa sociedad con Caleri que devuelve y marca el pase. Este es Sherry. Qué bien que la armaron para Walter Erbiti. Sin embargo, el que cortaba muy atento era Pichi Herbes. Este es Caleri. Acá la estaba buscando Colazo. Casares. Yo Peruzzi. La buscaba para acá el jugador Caleri. Intenta. Sigue con la pelota. Andobio. Me refiero un largo pelotazo para que vaya a buscarla Caleri. Iba Caleri. Las pelea todas Caleri. Domingo. El pibe Bentancur. Sigue Bentancur. Quería jugar con Caleri. Se cae Caleri. La gana atravesa ahora Bentancur. Realmente superior en el medio, Boca. Caleri. Peruzzi. El que marcaba. Y la hacía rebotar. Upa, qué peligro. Bolonia. Es Alcata Díaz. Qué contra tiene Boca. Terminan Carlitos. Yo creo que terminan Carlitos y Caleri lo ve. Caleri. Caleri. Mira vos, nunca pensó Carlitos que iba a fallar Rossi. Se viene Tevez. Libre Lodeiro. Libre Lodeiro. Y es zurdo Tevez. Offside de Caleri. Lodeiro le reclama el pase atrás. Tevez le dice, pero pará que se la quise dar a Caleri. Eso. Pichi Hermes. Está habilitado Caleri. Está perfectamente habilitado Caleri. Caleri. La quería meter para Tevez. Bien Chiarse. El árbitro dijo que no. Sibeli. Ganaba Bentancur. Caleri. Qué libre está Colasso. Colasso. El Pichierbe que intenta Tevez. Para acá se viene Caleri. Caleri. El pase de Tevez anterior para Lodeiro. Bueno. Después la jugada se ensució un poco más. Y terminó en esta. Presiona Juanito Cazares. Entonces la levantan para que vaya Caleri. Qué bien la descargó para Monzón. Después del campeonato. Boca 58. San Lorenzo 54. Rosario Central. Muy solitario allí. Tobio. Abia upside de Caleri. Ahí tira libre. Le va a pegar esa pelota al... Monzón. Caleri. Bentancur. Monzón para hacerlo. Caleri. El Cata Díaz. Rossi. Otra vez Sibeli. Para acá viene para Walter Arbiti. La va a robar Caleri. La robó Caleri. Qué mal salió el taladro. Son tres de boca contra dos. Tres de boca contra dos. Lodeiro por derecha. Lodeiro por derecha. Lodeiro. Señoras y señores. Arriba. Los de Banffi le reclaman tarjeta amarilla. Piro está Caleri. Roba una pelota en la mitad de la cancha sobre Erbiti. Y le va marcando el pase. Le va corriendo sobre su costado. Se deja caer Lodeiro. Aquí le marcó el pase justo. Cuando sobre la salida de Boloña quedaba algo incómodo la definición. Junta sus pies. Que sin darlo a Domingo a jugar junto a Rossi. Queda muy endeble el joven Rossi cubriendo los costados. Desde aquí se ve clarito. El tema es abajo. Yo hubiera definido de gole. Qué moral, ¿no? Caleri. El lateral. Se la regaló Boca. Caleri que la buscaba. Más arriba, más arriba. Caleri. Tevez está llegando al área. Caleri lo vio. Primero amagó. Atrás está Peruzzi. Caleri. Acompaña a Tevez. Fuera adentro. La sacaba Víctor. Va a buscar para allá Caleri. Señoras y señores, se viene Tevez. 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 Sigue Tevez. Y este es Caleri. 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 Bologna al palo. Y el córner. Fue que estamos en estado, Jerry. Fue duro contra Lodeiro en el arranque. El derecho es Tevez. El zurdo es Lodeiro. En el área Monzón que va a picar al primer palo. El centro viene para Monzón. ¡No! ¡Oh! ¡Gol! 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 Son está solo, pudo haber definido él, el centro de Lodeiro, y llega para anticiparse a Sibeli Caleri en este movimiento. Escasa resistencia de Banfield para defender esa pelota. Tiene la chance de desviar la trayectoria. Juega un muy buen partido. La tiene por acá ahora Caleri. La quería sacar para Peruzzi. La hace mismo por dos a cero, que le permite soñar con este campeonato cuando falta cada vez menos. ¡Qué buen centro! Pero había una falta, será tiro libre, corresponde al taladro. Entramos a jugar, pues ahora para bienchearse. Con falta, entiende el árbitro, la falta era contra Víctor. Hay tiro libre, corresponde al conjunto del taladro. Tres da para Luciano Monzón. La va levantando ahora para Carlos Tevez. La peinaba Tevez y este es Caleri, y este es Caleri. En cara, en cara, en cara. Tevez por el otro lado, sigue Caleri, sigue Caleri. Caleri, y Tevez, 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 Tevez. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! Hay dos minutos tenemos. A ver cómo fue el gol, a ver cómo fue el gol de Boca. El tercero, el gol de Carlito. Caleri metiéndole allá adentro, después de guapear y de ganarle, el mano a mano a Bianchi Arce. Y el gran mérito es la pelota que le mete. Aquí primero se la peina Tevez. Caleri va a acelerar allí en el mano a mano con Bianchi Arce. Y aquí uno tiene la sensación, más o menos con el arco perfilado, para definir, que va a resolver él. Sin embargo, le mete la pelota por adentro a Tevez, que siempre acompañó, que puso el pie, que lo abrió. Agarrate, agarrate, agarrate. ¿Qué pasó? Agarrate. Caleri. Espera para Cacibeli, le va pasando. ¿Quién le pasó? Fue en salida, ¿en qué termina? Casi es gol de Lodeiro. Digo casi, ¿por qué pasó? Para Boca, es recuperar un funcionamiento colectivo que no se había exhibido tanto en otras ocasiones, o en ocasiones recientes.